¿Estás como admin o como labor? Yo no soy admin, nunca voy a ser admin porque yo no quiero responsabilidades. Lo que pasa es que, bueno, yo en todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer, obviamente, ya lo saben, joder. Si al final soy el primero que se pasa aquí tanto tiempo y soy el primero que quiere que todo el mundo lo disfrute y yo mismo. Es como ayudar a que yo mismo me lo pase bien también, coño, así que, obviamente. Mira Focus, tío, mira Focus, mira, voy a decir una cosa. Dije que no íbamos a hacer ningún spoiler ni nada, pero sí que os voy a decir una cosa y voy a exponer a este hombre, como siempre, porque siempre me toca los cojones. Mira, lo primero, no, dos cosas voy a decir, dos cosas, dos cosas voy a decir, ¿vale? Espero que vosotros, como comunidad unida que somos, funemos juntos a este hombre. ¿Os podéis creer? ¿Me voy a acostar a la cama? ¿Me voy a meter en cama a las 10 de la mañana? No es broma, ¿eh? Me voy a meter en cama a las 10 de la mañana. Estoy ya... Mira, es que me la pela, tío. Es que me la pela. Y no enseño tu número de teléfono por respeto, por amor que tenemos. Me llama Focus y le digo yo... Focus, no dormí una pinga, me voy a meter justo ahora mismo en cama. Y me dice, atiende, es rápido, un minuto. Y yo, Focus, me voy a dormir. Y le mando una foto. Y le mando una foto en la que sale un trozo de mi pinrel, sí. Bueno, es lo que pasa, a Focus le mando fotopatas. Rollo le digo, me estoy metiendo en cama. Me llama otra vez. Y yo, pero por el amor de Dios, hijo puta, que me quiero meter en cama. Bueno, al final, la conclusión fue la siguiente. Bueno, no voy a enseñarlo porque salen más cosas. 37 minutos estuve con él al teléfono. ¿Vale? 37 minutos, claro. Porque, claro, fue una llamada de WhatsApp. Yo, al final, aquí, por estar aquí, utilizo mucho las llamadas de WhatsApp. 37 minutos. Ya, al final, bajé. Y me fui a tomar un café por ahí. Porque cogí, bajé al perro, ya, mientras. Dije yo, bueno, yo ya sé que un minuto no va a ser. Porque Focus y yo empezamos a hablar. Me empieza a contar, rollo, que se ha cortado las uñas de los pies. Y que, pues, tiene un callo. Y empezamos a... Y, bueno, pues, de un minuto fue a 37. Yo ya cogí, bajé al perro, ya. Bajé, ya me salí de la cama. Me fui por ahí. Bueno, 37 minutos. Me cago en su prima, tío. Me cago en toda su puta prima. Eso era un amigo. Sí, sí, un amigo. Me cago en su prima, tío. Pero, nada, no dormí, prácticamente, al final. Ya me fui a desayunar. Ya me fui a poner a hacer unas cosas. Al final, estuve sin dormir hasta el mediodía. Qué rollo, comí algo así. Que ya desayuné. Comí y me metí una siesta. ¿Por qué te piensas que estaba tan plátano? Un minuto me dice 37 fueron. Hijo puta, hijo puta, hijo puta. Y ya no me acuerdo qué más iba a decir. Eran dos cosas, pero bueno, ya no me acuerdo la otra. Lo que sí que os puedo decir, tanto Freddy como Bob, van a ser dos personajes que vaya a utilizar. Va a haber drama, obviamente. Podéis estar tranquilos los Freddy Lovers. No va a haber tanto drama antes de la actualización con Freddy. Porque Freddy ya está, rollo, ahora mismo en un punto en el que ya está indignado con los malandros. Entonces, se la pela. Pero vamos a darle muy duro a los dos, ¿vale? Entonces, va a ser principio. Vamos a darle mucha caña. Va a ser temporada de rol muy fuerte. Por lo tanto, vamos a hacer muchas horas. Y vamos a poder estar con los dos personajes. Bueno, sin problema, ¿vale? Con los dos personajes, sin problema. Al principio, sí que quiero rollo igual... Igual, fomentar mucho el tema de lo ilegal. Porque vi mucha gente que estaba como rayada de... No, es que ya no van a ser mafias, joder, no sé qué, qué mal, ¿no? Pero va a tener mucho sentido todo. Ya os lo digo, va a tener todo mucho sentido. Y... Ya lo veréis. Es que no quiero... Es que es tan bonito y es tan tal como va a ser. Que yo creo que lo mejor es no dar ningún spoiler. Porque no vais a tener que esperar un mes. No vais a tener que esperar dos meses. Por lo tanto, ya lo veréis. Porque mejor hacerlo con... Con una buena cinemática. Igual hacerlo con una música bonita. Con algo y que digas tú, joder, cómo mola, tío. Valió la pena. Yo voy a estar con mis dos personajes, ¿vale? Freddy se merece un desarrollo que no tuvo. Hasta solamente capítulos salteados, ¿vale? Pues, bueno, llámale por sistemas, llámale por cosas que fueron pasando. Que, bueno, a veces pasan cosas. Y... Y Bo, rollo... Está teniendo un desarrollo que no me lo esperaba. Y está siendo un personaje con el que vamos a poder crear mucho lore y muchas historias chulas, la verdad. Y con el que me encuentro muy cómodo, la verdad. Así que van a ser dos personajes a los que le voy a dedicar mucho tiempo, ¿vale? Ya os lo digo. Así que no os preocupéis tanto si os gusta uno como si os gusta otro. Eran dos cosas lo que os quería decir de Focus. El hijo de puta, ¿te puedes creer? Que en lo que más se taladró el joputa, lo que él era feliz era con unos talleres que se metieron. Que, por cierto, no tengo nada que decir. El rollo... Se sacó la polla, eligió unos talleres muy bonitos. La verdad que yo no los había visto en mi putísima vida. Yo creo que vamos a ver mapeados que jamás se vieron. Y son preciosos, ¿vale? O sea, chapo. Pero lo que trayó que flipas fue en la puta grúa. Yo creo que este hombre tiene un problema, tiene una obsesión, tío. Creo que tiene una obsesión. Yo creo que se levanta por la mañana. O está durmiendo a las 3 de la mañana y de repente se levanta así con el corazón súper tirado diciendo... Coches mal aparcados. Coches, coches. ¿Dónde hay un coche mal aparcado? Y se le va. Se le va, de verdad. Lo único que haría es que hubiera grúas. Pero grúas que funcionaran y no se bogearan. ¡Grúas! Y aparte para la poli también. ¿Sabes, rollo? Que tengan los mecanistas, pero que la poli tenga sus grúas bien guapardas, tío. Yo creo que va a ser la generación de Firmin, tío. Pero, rollo, va a dar más miedo que los troopers, que los ñuper, que una banda, que una mafia, que un... Es así, tío. Y hoy, imantado, me mandó unas notas de voz. Que también me mandó el hijoputa. Me mandó... Espera, 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 espera. Mira. Obviamente ya las miro en por dos. Mira esto. ¿Ves todo esto que sube hacia arriba y hacia abajo? Son notas de voz, ¿vale? Se levantó, rollo, full motivado. Con cosas que dice. Esto tiene que ser la polla. Eso sí. La idea era muy buena. Era la puta hostia. Era la puta hostia. Pero claro, era, rollo, una idea en la que se iba a crear un pu... Tío. ¡Qué flipas, tío! Yo, hostia. Muy buena idea, tío. La verdad, chapó. Y yo pensando, tío, esto, ¿cómo se haga? Tiene que ser un puterío del averno. Pero tiene que ser un puterío nivel Macuca 3000. Macuca 3000, de verdad, ¿eh? Pero la verdad que es muy buena movilidad. Pero bueno, no sé si lo contó. No sé si contó la idea que tuvo. No sé si la contó. Pero la verdad es que... No defrauda. Te lo juro que no defrauda. Tenía que seguir mantados, te lo juro. Sí, sí. Está súper motivado también, tío. Está muy motivado. Yo no sé hasta qué punto es viable. Yo creo que sí, tío. Porque toda la gente que está aquí hizo incluso auténticas fumadas que yo no había visto nunca. ¿Mensajes del juego a IRL? ¿Lo dijo, entonces? Vale. Eso. Pues bueno, pues entonces puedo decirlo, ¿no? Vale. Me decía de hacer rollo de que tú pudieras... Estar en tu móvil, como en WhatsApp, ¿vale? Como una aplicación. Y estar contestando mensajes y sé que te llegan. Me tienes entregado. O sea, la idea es muy buena. Si tú lo piensas en plan de una banda de... Oye, amigo, ¿dónde dejaste el coche aparcado? Vale. Vale, está bien. Pues amigo, tal. Oye, tenemos que ir a vender estas cosas. ¿Tienes el número de tal? Vale, eso sería la polla. Pero a modo Tinder. A modo Tinder sería el acab... Sería horrible, tío. Es muy buena idea, pero muy mala idea a la vez, ¿eh? Ahí ya empezaría el MG igual a nivel horrible, tío. Es que ya si la gente se mete demasiado y mezcla su vida personal... Porque pasa mucho mezclar su vida personal con el juego. Imagínate si encima tienes una aplicación en la que contestas todo y sé, tío. Olvídate. Olvídate. Yo eso no lo termino de ver del todo. Pero es muy buena idea. Es buena idea. Muy buena idea. Espero que jamás salga. No, pero algunas cosas nuevas que, de verdad, yo no había visto nunca. Ya vais a flipar. Vais a flipar. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que, repito, no es algo exclusivo. Es algo que ya es novedad en los servidores, así más actuales, que va a estar. ¿Vale? Imagínate el poder tener un entrar IC, ¿vale? Y ir por la calle e ir viendo coches todo el rato, pero que no sean de NPCs. Sino que la gente, cuando se desconecte, aparque su coche y quede ahí. ¿Entiendes? Y no despaune. Ir a garaje central, ¿vale? Aparcar tu coche y que esté ahí aparcado. Ir a un barrio y que estén todos los coches ahí aparcados de todo el mundo. Es que es la polla. No, no. A ver. Obviamente, si fuera a dar lag, ya no se pondría. Ya es una cosa que está testeada, me refiero. ¿Vale? Ya no es una cosa que esté testeada. Si, rollo, ya es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero ya es una cosa que ya está testeada con que no da problemas. ¿Entiendes? Me explico. Pero, ¿tú sabes lo que es el hecho de tener esos coches ahí todo el rato aparcados? O entrar, por ejemplo, en un garaje de una Racing Crew y de ver todos los coches aparcados en los propios sets de donde están las herramientas, no sé qué, no sé cuántos, todos tuneados, con los capos levantados. Y que estén ahí aparcados. Flipa, tío. El hecho de que te puedan robar el coche en cualquier momento. A ver, obviamente, tú puedes tener tu coche personal, rollo tu parking personal, meterlo ahí, tu garaje y todo eso. Pero muchos civiles, muchas bandas, mucho no sé qué y todo eso. A mí eso me flipó, tío. Buah. Ya, repito, no es una cosa exclusiva. Es algo que ya es de servidor, que tiene muchos servidores modernos. Pues, que va a estar, obviamente. Y eso va a estar guay. Pero da igual que haya reinicios. Da igual que lleves una semana sin meterte. Flipa. Da igual que haya 20 reinicios. Da igual que haya una tormenta. Da igual todo, tío. Si está mal aparcado, porque, yo qué sé, te has ido por ahí, se te ha caído. Va a venir Fermín con la puta grúa. Te lo va a llevar al depósito. Y vas a tener que ir a buscarlo al depósito. O lo vas a dejar por ahí. Te lo van a robar. Es que va a ser la polla. Es la polla. Es la polla. Título de clip, des, lo cuento todo, tío. He contado una tontería. He contado una tontería. He contado una tontería. Tampoco he contado nada. Y tampoco es una cosa full exclusiva que tal. Es algo que ya es... Hostia, vaya bicho más gordo, tío. La puta madre. De verdad, un día me va a comer un, no sé, un... Un tiranosario grillo, tío. Cristina, que te ha preso a 100. Muchas gracias. Se viene. Sí, se viene. Se viene, claro. Llevan dos spoilers. ¿Cuáles he dicho? Bueno, he dicho una idea de imantado. Eso tampoco era nada, coño. Eso no era nada. ¿Va a ser cosas exclusivas del servidor? Sí, va a haber cosas que se han creado para el server. Eso sí. Porque es algo como que se nos ocurrió de esto de estar por la madrugada de fumeta. Y decir, oye, y si hiciéramos tal. Y que a los programadores y a todos le molara. Y dijeran, coño. Y se motivaran. Y se pulsaran ahí. Entonces sí, algunas cosillas exclusivas va a haber. Y luego, más que nada van a ser rollo de cómo está montado. Cómo hemos montado los sistemas. ¿Sabes? De que aunque no quieras, vas a estar rollo todo el rato chocando con gente. ¿Me entiendes? Que igual hay 40 personas dentro del servidor y dices tú, joder, el servidor está apretado. Pero es que igual son 40 personas solo, ¿sabes? Pero como te estás todo el rato, ¿sabes? Porque tal y como está todo montado y organizado ahí, eso mola mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!